Bueno, vamos a Day Oye, ¿qué traes ahí? No, tú no, tranquilo Mina, Mina ¿Qué traes ahí? ¿Tú qué, amigo? Calmate, calmate, calmate A ver Calmate, calmate, calmate Tranquilo, tranquilo, ya sé que te has nervioso Tranquilo ¿Qué pasa, manes? Yo soy Loviv23 Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva predicción de resultados En esta ocasión Europa League, ¿de acuerdo? Va a ser aquella, la que está ahí arriba La encargada de elegir quién ganará entre Arsenal y Chelsea Aunque ahora se está pegando con un ladrillo Si os gustan estos vídeos, os pido que reventéis el like y que os suscribáis todos, ¿de acuerdo? El que hice de Copa del Rey os moló bastante Vi que os, bueno, os generó salseo Y... En serio, está pegándose con un ladrillo, ¿vale? Así que nada, si os suscribís todos y dejáis like, pues os lo agradeceré, ¿eh? Por el pistón Vamos a hacer Europa League, vamos a ver qué sale Y... Y bueno La suerte está echada aquí con la fiera Oye, ven acá Nada pa' abajo Eh Nada pa' abajo Quistón, nada pa' abajo Nada pa' abajo Mina, pa' abajo Pa' abajo Mina, pa' abajo Tocando el cojones con el puto ladrillo todo el día No, hombre, que no Que me olvides Que ahora tienes que elegir quién gana el Europa League, tía ¿Eh? ¿Oíste? Mina Venga Es que elegir quién gana el Europa League Olvídate, olvídate de ladrillos Olvídate ¿Qué busques? Mira, está buscando... Es que está buscando ladrillo, a lo loco ¿En serio? No tengo nada, tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada ¿Qué? ¿Qué? Calma, eh Atrás La mitad aquí Y la mitad ahí, eh ¿Estás viendo? ¿Cómo? Para atrás Para atrás Ven acá Llega el momento de que Mina Elija el ganador de la Europa League Tienes que elegir el ganador de la Europa League ¿Vale? Va a ponerte en medio de los dos recipientes Y tiene que comer del que vaya a ganar ¿Vale? El que acaba es primero del que gana ¿Estamos de acuerdo? No te escondas ¿Estamos de acuerdo? Viene para allá, viene para allá ¿Vale? 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 Para acá No, 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 no Aquí Quieta, eh Quieta No No Quieta Al Chelsea Al Chelsea del tirón Al Chelsea del tirón No me dio tiempo a decir 3-2-1 Al Chelsea del tirón No, no, del tirón Del tirón al Chelsea, eh Desconfianza cieguísima en el Chelsea, eh Mira No, no, del tirón al Chelsea del tirón al Chelsea ¿Vale? No Sí, 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 está muy a fuego, está muy a fuego, de hecho ya lo acabo, en el aire, y ahora ya sí, ahora vas por eliminación, claro, claro, ahora por eliminación vas al arsenal, eh, qué guapo es, 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 Cracks, pues la suerte está echada, estos dos se están aquí ahora manoseando, se están dando amor delante mía, la mina eligió ganador, qué opináis vosotros en comentarios, creéis que acertará, creéis que no, pensáis que si fue la pinza, yo creo que fue muy a fuego a tiro fijo por el Chelsea, y luego ya, pues cuando no me quedaba más, pues fue por el Arsenal, pero fue muy a fuego por el Chelsea, así que yo diría que, oye, 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 un poco, un poco, un poco de seriedad, joder, que estamos, estamos grabando un vídeo, tíos, con los Rottweiler no hay nada que hacer, o sea, pasen de todo, pasen de todo y pasen de bien, muy bien, muy bien, así que nada, dejad un buen like por esta bestia y suscribíos todos y activad la campana de las notificaciones, vale, porque si no, no sirve de nada, ahora vamos a ver si grabamos otro con el Piston para la final de Champions League, a ver si tiene más suerte que con la Copa del Rey, que no tiene muy bien.